¿Cómo estás, Gustavo? Sí, he escuchado recién en tu programa al procurador Gabriel Astarloa, que te recuerdo que está imputado por la fiscal Paula Zaro, porque cuando era director de concesiones permitió la concesión de un montón de predios del gobierno de la ciudad, que es de todo el patrimonio de los vecinos, para que sean concesionados a empresas privadas vinculadas al gobierno que pagan cero canon, o sea, negociados irregulares. No lo sabía. Para la función pública. Así que, si tiene tanto apego a la ley, sería bueno que revise, porque todavía tiene un montón de concesiones que pagan canon ridículo, como Costa Salguero, Buenos Aires Design, entre otras, o el bar Modena, y le aplique la ley en todo aspecto. Y le recordaría al fiscal Moldes, que me llama la atención de que ningún fiscal, ningún juez, a pesar de que en muchos diarios se ha comentado la cuestión, inicia una investigación por extorsión. Porque concretamente el gobierno se manejó de manera absolutamente extorsiva, particularmente con los gobernadores del interior del país, a los cuales nos amenazaba con no bajarle, digamos, el monto que le corresponde por coparticipación, o los aumentos que le corresponde, si los diputados no votaban una ley informe. Bueno, está el testimonio de la diputada Rosa Muñoz de Chubut, que habla de esto, clarito, que como los funcionarios del gobierno le mandaban al gobernador de Chubut fotos por WhatsApp diciéndole, tu diputada todavía no se sentó. Exactamente, acá no hay ningún fiscal ni ningún juez investigando concretamente los manejos totalmente extorsivos y antidemocráticos que no permiten el libre juego de la democracia dentro del palacio, digamos, legislativo, porque hasta las 3, 4 de la mañana el aparato extorsivo del gobierno estuvo funcionando a pleno. No solamente con cuestiones vinculadas a coparticipación, sino inclusive con amenazas de iniciar causas penales. También habría que preguntarse la sugestiva ausencia de algunos que iban a votar en contra y no fueron. Sí, bueno. ¿Cuál fue el verdadero motivo? O sea, a mí me parece que... Muchos peronistas, muchos peronistas, ¿no? Claro, es una forma de violencia, es una forma de violencia bastante grave para imponer una ley que le reduce drásticamente, digamos, los saberes a los jubilados, a los veteranos de guerra, a personas con discapacidad, y la verdad que me parece que eso también es violencia, es una violencia de impacto mucho más masivo y generalizada. Está bien, pero a ver, Gustavo, vayamos separando un poquito las cuestiones. Estábamos acá con un debate que, a propósito de que, yo estoy diciendo, he visto la semana pasada, sin ir más lejos, manifestaciones imponentes en los movimientos sociales donde no pasó absolutamente nada, donde no voló una mosca, también hay que decir que lamentablemente hay sectores, muchas veces de la política, que son funcionales a la represión y que son violentos. Policía civil de la policía, Gustavo, y de la Fuerza de Seguridad y de los servicios de inteligencia, infiltrados para producir desmanes que justifiquen después de una represión. Yo te cuento algo, mirá, el mismo lunes... Pero no todos son infiltrados, me parece, Gustavo. Pará, 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 el martes a las 3 de la mañana había cácerolazos alrededor del Congreso, yo estuve ahí, gasearon a la gente y no hubo una sola piedra, no hubo un solo palo. Gasearon a la gente, porque ya no había medio, por lo tanto no había necesidad de tener ninguna excusa, gasearon a la gente y la dispersaron porque sí. Digo, pero también hay sectores... Mientras ocurría esto afuera, adentro, seguían los funcionarios del Poder Ejecutivo y algunos legisladores del oficialismo extorsionando, pero gravemente, a diputados del interior. Vos pensá que ellos tenían supuestamente alineados 246 diputados y se les bajó la cifra 217 y si no faltan algunos, casi pierden el proyecto. O sea, era gravemente la situación de extorsión a la que estaban sometiendo a los legisladores y aparte... Sí, sí, hoy sacamos la cuenta. ...como salario de la calle, los gasearon a los vecinos que estaban con cacerola, no había ni palo, no había ni onda, no había nada, los gasearon a las 3 de la mañana. Ningún medio, porque están todos pautados, la abrumadora mayoría, por la plata del oficialismo, ningún medio registró eso, digamos, cabalmente como ocurrió. O sea, yo lo vi, y lo vimos miles de personas. O sea, quiero decirte que con infiltrados o sin infiltrados, de cualquier manera, se hubiera buscado la coartada para poder gasear y reprimir a cientos de miles manifestantes que estaban de manera totalmente pacífica, demandando democráticamente a los legisladores que no se dejen extorsionar, que ese es el primer delito, la extorsión. O sea, la extorsión, no darles lo que les corresponde por ley a las provincias, amenazarles con retrasarles los fondos de coparticipación y manejar todo como si fuera una monarquía, si no votaban una ley que era infame contra los jubilados del pueblo. Y eso no hay ningún juez, ningún fiscal que esté investigando. ¿Vos cómo ves en este momento el clima social de la Argentina? Mira, a mí me parece que nos quieren llevar a debates distractivos y me parece que lo más importante ocurrió el martes. El martes tenían que renovar 442.000 millones de pesos en letra del tesoro. Supuestamente esta ley, según el gobierno, iba a traer confianza a los capitales golondrinas que están timbeando en el esquema que armaron, digamos, con la DEBAC. Bueno, el resultado fue que tuvieron que mantener la tasa al 28,7%, una tasa altísima, y que aún así se les fueron 130.000 millones de pesos. Es decir que están teniendo un problemita desde el punto de vista del esquema que han armado, digamos, para mantener la estabilidad monetaria y fiscal, que es un poquitito inestable, y en un contexto internacional donde contraron anunciando un plan de obras públicas y subiendo la tasa de interés norteamericana, lo mismo con Inglaterra con el Brexit, están aspirándose los capitales golondrinas de los países periféricos, van hacia los países centrales, y entonces en este contexto el esquema económico que ha armado el señor Sturzenegger, bueno, está haciendo agua por todos lados, y por miles de balas de goma y miles de gases no van a poder tapar la realidad. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que concretamente hubo una conferencia episcopal, que tuvo una posición muy firme, y hubo gobernadores que aún a riesgo de que los desfinancien y no les aporten lo que corresponde a la coparticipación, hay que reconocer que valientemente votaron según sus convicciones, y entonces el gobierno no tuvo esa mayoría cómoda que creía haber conseguido en base a la preta, el carpetazo y la extorsión, que es un delito, insisto, que ningún juez ni ningún fiscal hoy está investigando, pero que claramente esto ocurrió, y que lo dice cualquier esposo periodista, preguntale a cualquier diputado del interior, esto ha ocurrido, lo dice... No, no, por eso te digo, ayer la escuchamos la diputada Rosa Muñoz que lo denunció, está clarita. Gustavo, gracias, como siempre, un abrazo, eh. No, por favor, gracias. Gustavo Vera, exlegilador porteño.